A partir de ahora comienza Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa, con la conducción del periodista Rubén Berman. Reportajes, comentarios y toda la información de campo que usted necesita. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Aire de Campo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. Hoy estamos en este lugar realmente fantástico, hermoso, estancia Santo Tomás de la Sierra, aquí en Saldungaray, en la cabaña Don Benjamín, donde estamos participando del remate anual, con mucha gente, muchos conocidos, así que bueno, después les vamos a brindar información, obviamente, de lo que pasó en este lugar. Gracias a todos por estar del otro lado. Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. Presentamos las firmas comerciales, amigas, que los auspician. Auspician Aire de Campo, las siguientes firmas. Aire de Campo, las siguientes firmas. A continuación vamos a ver una nota que tuve oportunidad de realizarle al doctor Enrique Croto. Él es enviado del Departamento de Agricultura de Texas, Estados Unidos, para la República Argentina. Esto decía para Aire de Campo. Bueno, básicamente el USLG, que es la entidad que puso este stand, es una organización de Estados Unidos sin fines de lucro, que se creó hace 30 años para promover la genética americana en el mundo. Se creó pedido de LUSDA para poder recibir fondos federales y rediccionarlos entre sus miembros. En su momento eran 20 y pico, hoy ya son 60, que son 14 departamentos de agricultura de distintos estados, Texas en mi caso, pero hoy aquí en Palermo tenemos también de Oklahoma y de Nuevo México. En la agrodespo la semana pasada también estuvimos con gente de Missouri, de Kansas. Y después también hay asociaciones de criadores de las principales razas. Angus, Brangus, Brahman, Beastmaster, también razas lecheras, Holstein, Jersey, Kershner, Ayrshire, y también razas de caballos, de cerdos, ovejas y cabras. Y básicamente lo que hacemos es promoción, no vendemos nada, pero bueno, tratamos de dar a conocer la genética que tiene Estados Unidos, tratar de difundirla para lograr que otros países aprovechen ese progreso, tanto genético como económico, que se logra con las mejoras. Y que cualquier productor que nos visite pase por aquí, nos deje su dato, nosotros lo cargamos en una tablet que sube a una base de datos y a la que los 60 miembros tienen acceso. Otros miembros también hay empresas privadas, alrededor de entre 12 y 15, que ya sean ranchos de producción, varios de Brangman, o empresas de embriones, inseminación artificial, todas de Estados Unidos, que también reciben esa información. Y si tiene el producto que el interesado busca, se pone en contacto con él por ofrecérselo. ¿Muchas ferias alrededor del mundo van y participan de esta forma? Sí, este año para mí fue la segunda, pero ya el USLG participó en Filipinas, después va a estar por Tailandia, el año pasado estuvo en Hamburgo, estuvo en la Somedia de la Valle en Francia, y bueno, sí, van haciendo presencias en varias exposiciones en el mundo, y aparte aporta fondos a los miembros para que hagan misiones desde los Estados Unidos hacia otros países, o desde otros países hacia Estados Unidos, para conocer. Remate anual de Cabaña Don Fioto y La Laguna, miércoles 27 de septiembre, en la Asociación Rural de Carmen de Patagones, Martilla Daniel Biocca, consultas Julián Lavallén, 2920-3055-91. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial, bombas, venta y reparación, compresores, grupos electrógenos, sistemas de riego Valley, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162, Bahía Blanca. Si es importante para vos, nosotros te lo aseguramos. Seguro Rivadavia, más de 75 años junto a vos. En Industria Avícola, el peregrino, encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. El monóxido de carbono no te avisa. Ventilá los ambientes y controla los artefactos con gasistas matriculados. Si te sentís mal, llamá al 107. Municipio de Bahía Blanca. Distribuidora Agropecuaria Centenario. El primer shopping para mascotas en Bahía en Celarayán y Sesqui Centenario. Propuestas y soluciones para todo tipo de mascotas. Atención especial a pet shops y forrajerías. Distribuidora Agropecuaria Centenario tiene todo. Visitanos de lunes a viernes de 8 a 17 y los sábados de 9 a 13.30. Tres picos, nutrición animal, alimentos balanceados y concentrados. Servicio de tolva autodescargable. Formulaciones a pedido de la mejor calidad. Ruta 51, kilómetro 671, paraje Don Alfredo, Coronel Pringles. Consultas al 291-511-5278. Encontrarnos también en Instagram y Facebook. Brazole y compañía consignatarios. Spilimbergo 84 Bahía Blanca y Mercado Agroganadero de Cañuelas. Teléfono 291-4059-217. El equipo técnico de Ecoenergía Bahía diseñó para los productores agropecuarios soluciones en paneles, termotanques, bombas sumergibles. Todo solar, con energía gratis. Pasá por Ecoenergía Bahía. Aguado 87. Asesorate. Es gratis. Como la energía del sol. www.ecoenergiabahía.com Productos ambientalmente amigables. La Artirigoyen Oromí, consignataria de Hacienda. Mercado de Liniers. Venta directa a frigoríficos. Compra, venta directa de Invernad y Cría. Remates por Internet, Feria y de Cabaña. Representante en Bahía Blanca, Juan Manuel Doria. Teléfono 291-4042-440. Email bahia-arroba-lartirigoyenoromí.com.ar Eco Postes del Sur. Toda la línea de postes reciclados para su campo. Postes para alambrados eléctricos permanentes. Tablas para decks. Eco Postes del Sur. Celarayán 3.700 Bahía Blanca. Teléfono 291-5712-455. Cabaña La Elbexia. Angus del Sudoeste. Trabajamos para lograr animales rústicos y productivos. Adaptados a nuestra zona de manera sustentable. Regenerando suelo y medio ambiente. Cabaña La Elbexia. Ganadería Regenerativa. Su próximo Angus está aquí. Cabaña La Tigra. Invita a su remate anual. Viernes 6 de octubre presencial en la Asociación Rural de Torquins. Razas Angus y Paul Jerefor. Ya estamos viendo imágenes de la gran cobertura que hizo aire de campo de este remate de Cabaña Don Benjamín en Saldungaray, a donde nos dirigimos con el equipo. Bueno, realmente vivimos un día muy, pero muy lindo, como ya es costumbre, aquí en Santo Tomás de las Sierras. El día no acompañó del todo, pero bueno, la mayoría de las actividades se hicieron adentro, muy cómodamente sentados. Primero a la mañana, bueno, pudimos revisar toda la hacienda que iba a salir a venta en sus respectivos corrales, tanto de la raza Angus como Paul Jerefor. Realmente una hacienda de una categoría excelente con esta trayectoria que tiene Don Benjamín. Muchísima gente presente desde muchos lugares del país. Nos encontramos con gente amiga, con muchas consignatarias que se hicieron presentes, muchas levantando la mano. Bueno, algunos famosos que también estuvieron presentes en este remate. Realmente, bueno, una venta que fue toda por pantalla. Muy ágil con los martilleros Santiago Abdo, el Zapito Bioca y también estuvo Marcos Achaval. Así que bueno, una venta ágil, muchas manos que se fueron levantando. Y ahora vamos a pasar a leerles los precios que se hicieron en este remate. Este es el remate de Don Benjamín y sus resultados. Vamos a empezar por las diferentes categorías. Empezamos por los toros aberdinangus puros de pedigre. El máximo fue 4.200.000 pesos. Hicieron un promedio de 2.042.000. Los toros jerefor puros de pedigre. El máximo fue 3.700.000 pesos. Y el promedio fue 2.540.000. Los toros angus PC hicieron de promedio 1.158.000. Los jerefor puros registrados, promedio 1.091.000. Las vaquillonas angus puras de pedigre. Ahí se hizo el récord en la venta. Porque una vaquillona hizo 8.500.000 pesos. Y dio un promedio de 2.850.000 pesos. Las vaquillonas jerefor puras de pedigre. Hicieron un máximo de 1.400.000 pesos. Y un promedio de 1.300.000. Las vaquillonas angus puras controladas, promedio 588.000 pesos. Y las vaquillonas jerefor puras registradas, hicieron un promedio de 547.000 pesos. Así que, bueno, en total se vendieron 586 productos en este gran remate de cabaña Don Benjamín 2023. El 23 al cual cubrimos con el equipo de aire de campo. ¡Gracias, chicos! De las mejores donantes y elecciones de terneras y vaquillonas de pedigree. Remata Lanuce Santillán. Colabora Martín y Alonso. Toda la info en www.laleguasa.com.ar No te huevas. Enseguida volvemos con más Aire de Campo. ¡Ey, paisano! ¿Todo bien? ¿Qué nos trae tan apurado por acá? No, vos sabes que estoy preocupado, che. ¿Qué andas pasando, hombre? Hace semanas que estoy buscando reponer terneros. ¡Che! Pero mira qué lindo ternero. Mira lo lindo que está y la calidad que tiene. No te preocupes más, hombre. Si querés un ternero sano para criar en el campo, llámalo a Néstor. ¿Qué Néstor? A Néstor Hugo Fuentes. En La Pampa, la ganadería tiene nombre y apellido. Néstor Hugo Fuentes S.A. Remates físicos y televisados. Ventas particulares y operaciones de gordos. Teléfonos 02954 478046. Y en redes sociales, arroba Néstor Hugo Fuentes. www.néstorhugofuentes.com ER Agrícola. El emprendimiento de Emiliano Roth. Todo para el campo. Mangas, cargadores de hacienda, tranqueras de madera y caño, alambres, comederos y más. Desde Bahía Blanca a toda la región. Consultas al 291-4702-474. Buscanos en las redes y seguinos. Echeguía Hermanos S.R.L. Haciendas, cereales e insumos. Representante comercial de Ganaderas Aliquelo Sociedad Anónima y Marún Sociedad Anónima, corredora de cereales. Belgrano 110, Torquins. Teléfono 291-643-3130 y 291-5070-251. Señor ganadero, piense en blanco. No resigne ganancias. Consulte con Emiliano Reñones, representante de Daniel Blanco y Compañía en Saavedra y una amplia región. Ventas directas al mercado agroganadero. Ventas de invernad y cría. Asesoramiento. Contacto al 2923-439-77. Accesorios Matías y muchas novedades. Estribos, alerones con barras laterales, lonas, cubre volantes, alfombras, termoformas para autos y ticcas. Catamarca 222, Valla Blanca. Teléfono 291-5160-139. Cabaña Leucalé, de Noel Arreñones. Venta permanente de reproductores Angus, Negros y Colorados. Partido de Saavedra. Contactos 2923-4390-77 y 2923-4390-73. Cooperativa de Horticultores de Bahía Blanca. Primer Mercado Cooperativo del Sur Argentino desde 1950. Una cooperativa para la unión de los productores. Agronomía Malicia. Distribución y venda de fertilizantes, agroquímicos, semillas, polietileno y sustratos. Teléfono 0291-488-2686. Don Bosco 2705. Valla Blanca. Vamos a ver a continuación una nota que le hicimos al oficial Jerónimo Campo, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Presenta unos drones realmente muy, pero muy grandes, que compró la Provincia de Buenos Aires para patrullaje rural. Bueno, el uso del drone es destinado para lo que es toda la zona rural. Se va a hacer patrullaje desde el aire. Tiene un rango más o menos de operación de 110 kilómetros. Es más que nada para lo que es el robo de maquinarias, rotura de silobolsa, robo de ganado y otras tareas de todo lo que vendría a ser la zona rural. Principalmente su función es esa. Más adelante se le agregarán más cosas, más funciones quizás, pero por ahora la tarea va a ser esa. Nos estamos preparando para que eso se lleve a cabo acá un tiempito más con suerte. ¿Cuántos de estos drones ha comprado la Policía de la Provincia de Buenos Aires? Ahora hay 10 drones de estos, iguales a estos. El modelo es CW100, son marca HOA-B, son chinos. Por ahora tenemos 10 de estos. Me imagino que la preparación tiene que ser bastante importante porque estamos viendo, bueno, el joystick, ¿se dice así? Sí, eso vendría a ser la estación base esa. Desde ahí se arma una misión de vuelo y básicamente, teniendo muchísimas cosas en cuenta obviamente, apretás un botón y el drone arranca solo. Es que tenés que manejar manualmente como quizás drones más chicos. Apretás un botón y el drone arranca. Me decís que puede volar 110 kilómetros y ¿a qué altura puede llegar a elevarse? Tiene un radio de operación de 110 kilómetros, o sea, yo lo puedo desde acá llevar hasta 110 kilómetros, hacer algo, lo que sea de misión y volverlo a traer. ¿Altura? La altura, alcanza una altura de 6.000 metros aproximadamente. Que igualmente no se llega a 6.000 metros, pero este drone alcanza esa altura. ¿Y desde ahí arriba puede lograr sacar fotos de buena calidad? Obviamente que mientras más arriba vas, quizás ya las fotos como que se distorsionan más, quizás no vas a poder apreciar ciertas cosas. El drone generalmente, este drone, cuando lo empecemos a utilizar, generalmente se va a utilizar a quizás 3.000 metros. Más de eso dudo, pero llega a 6.000. A 3.000 metros se alcanza a notar todo bastante bien. Primer remate televisado de Daniel Blanco y compañía. 22 de septiembre a las 10 de la mañana por Canal Rural. Ya estamos filmando su hacienda en Saavedra, Bahía Blanca y toda la región. Consulte con el representante zonal, Emiliano Reñones, al 2-923-43-9077. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca. Conectado al mundo. Unidos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontra los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. El Grupo de Hacienda Cooperativo presenta su trigésimo remate por Internet. Viernes 22 de septiembre a las 9.30 horas. El remate será de Invernada y Cría con aproximadamente 800 cabezas a la venta y se realizará en las instalaciones de ACA Bahía Blanca. Si querés participar, solicitanos usuario, contraseña y aval crediticio. Entérate de todas las novedades en nuestras redes sociales. ¿Sabías que ante la desaparición de una persona no tenés que esperar 48 horas para hacer la denuncia? Las primeras horas son fundamentales para su localización. Si conoces prostíbulos encubiertos, situaciones de trabajo forzado o víctimas de grooming, comunícate a la línea 145. Es anónima, gratuita y está disponible las 24 horas durante todo el año. 145. No dudes, llámalo. Para qué comprar un tractor usado si con la misma plata podés comprarte uno nuevo. FB Maquinarias Concesionario oficial de los tractores Cherry by Lion De 30 a 150 HP Simple y doble tracción Tractores confiables, duraderos y con garantía Servicio post-venta Visitanos en nuestro negocio de Bahía Blanca o llámanos al 291-648-2288 Todo su capital, sus sacrificios, todo su tiempo Confiero solamente a manos responsables A una mano amiga Gana ver a sal y que no En el pago la mejor En Coronel Dorrego Ballester Hermanos Teléfono 291-64-11750 En Torquist Echeguía Hermanos Teléfono 291-64-33130 En Bahía Blanca, Fabio Méndez Teléfono 291-4144-736 Biotecnicas Argentina Les presenta Desarrollos en Nutrición Con su trayectoria de más de 20 años de experiencia Dietas para crecimiento y terminación de bovinos Bovinos Extra y Dash Grow Extra Estas premezclas hacen eficiente su dieta de silajes Maíz, cebada y subproductos proteicos El aumento de peso se eleva entre un 20 y un 30% Realizamos formulaciones a pedido y balanceados Con su respectiva asistencia técnica Somos Biotecnicas Argentina Los esperamos en Don Bosco 3235 Bahía Blanca En el Parque Industrial de Tandil Y en plantas de balanceados Que comercializan nuestros productos El cuidado de sus animales Exige esfuerzo y dedicación Tanto esmero Debe tener un merecido beneficio No resigne ganancias Consignataria Martín y Alonso Remates, ferias y web Venta directa Fundadores 423 Juan Guelén Si vende sus tierras o invierte en el campo Una mano amiga ya lo está esperando Confianza le brinda la esquina de Iagro Además, venta de propiedades en Bahía Blanca y la zona Iagro Campos La esquina de los buenos negocios Alem y Casanova Teléfono 291-45-53-410 Todo lo que buscas para el campo Lo podés encontrar en un solo lugar La moderna de General Hacha Fabricamos mangas Cargadores fijos y móviles Tranqueras de varilla petrolera y de madera A pedido del cliente Herramientas para el campo Armado de estructuras Corrales e instalaciones rurales Contamos con alimentos balanceados Semillas para forraje y siembra Una amplia variedad de bombas sumergibles No dejes de consultar por las bombas solares Marca La Moderna Al servicio del campo pampeano Desde 1920 La Moderna Garibaldi y España En General Hacha Sucursales en Algarrobo del Águila y Santa Teresa Consultas al 02952-1542-1626 Los Cerritos Martes 19 de septiembre Remate Primavera 2023 Presencial y por streaming Venta de averdirangos negros y colorados Toros Paul Hereford Remata Wallace Sociedad Anónima Vamos a presentar una nota muy interesante Que nos trajimos desde Palermo 2023 Pero no pierde actualidad Estuvimos dialogando con Mario Garabelli Pons Él es de la empresa Clas Argentina Y presentaba esta impresionante máquina La que más llamaba la atención en Palermo 2023 Esta máquina tal cual dijiste Es una picadora de forrajes Principalmente en nuestro país Se usa para lo que es el picado de maíz Cultivo utilizado para hacer posteriormente silaje Digamos esta máquina pica la planta completa de maíz En un determinado estadio Que eso lo vamos a determinar Dependiendo del rodeo que estemos alimentando El tamaño de picado también va a depender Del rodeo y la categoría que vayamos a alimentar El material que sale de acá Que sale posteriormente por la cigüeña Que está ahí y se ve en la parte superior Va a parar a un tractor o algún camión Que esté desplazándose al lado de la máquina Ya que esta máquina diferencia de una cosechadora gran La diferencia radical es que no tiene tolva De modo que siempre necesitamos algún acoplado O algo para depositar el material Además de que va picando el material Lo que va haciendo esta máquina Es recolectando información constantemente Cada 15 segundos tenemos un punto de muestreo Que en esos puntos de muestreo Lo que tenemos son información principalmente nutricional De manera que nosotros podamos determinar El techo que tenemos en cuanto a calidad Que tenemos que sostener en el proceso posterior De fermentación Para luego cuando le vayamos a alimentar a los animales Sepamos que otro suplemento necesitamos Para llevar la dieta al milímetro Uno ve esta máquina y se imagina que Puede hacer un montón de hectáreas por día No sé cuál es la capacidad de trabajo que tiene Bien, realmente en cuanto a capacidad de hectáreas por día No te podría decir un número Ya que depende muchísimo de las condiciones del cultivo Lo que esté picando Exactamente Y depende mucho también de la disponibilidad de camión Y la distancia al silo Ya que en el caso que no tenga buena disponibilidad Probablemente la máquina tenga que ir más despacio Para lograr picar el material Y que no esté detenido en ningún momento Que es cuando terminamos siendo ineficientes Pero bueno A grandes rasgos De lo que está en el mercado argentino dando vueltas Es lo más grande Sí, es lo más grande Tenemos un cabezal Orbeez En este caso de 9 metros Que si bien ahora está a medio plegar Digamos El cabezal cuando está en posición de trabajo Están todos los platos en posición horizontal Y en el caso de transporte Se pliega completamente al ancho de la máquina Para que podamos transportarnos fácilmente Por el lote Principalmente por los caminos Y para cargar la máquina en un carretón Se hace fácilmente Realmente Totalmente alemana Sí, totalmente alemana Principalmente La cuestión de que tengamos un motor Con tanta potencia En comparación de otras máquinas Es porque Imagínense ustedes Que tenemos 9 metros de material De maíz Pongamos el ejemplo Que pasa por Esos rodillos alimentadores Pasa por el cilindro picador Y termina triturado En unos 12 o 17 milímetros Más o menos el rango Así que imagínense Que necesitamos una potencia Monstruosa Digamos Para poder lograr ese trabajo Llegamos al final De aire de campo Gracias a todos Por estar del otro lado Nos empezamos a despedir Para los que están viendo El programa por televisión Con este paisaje espectacular De las sierras Aquí en Saldungaray Estamos en cabaña Don Benjamín En Santo Tomás de la Sierra Viviendo este remate De la raza Angus Y Paul Jerefor Gracias a Martín Chevalier Que me acompañó A todas las firmas Comerciales Amigas Que están Trabajando Junto a nosotros Difundiendo Sus productos Sus servicios Gracias por apoyarnos Obviamente A todos los canales De cable Que retransmiten Nuestro programa A las radios De frecuencia modulada Que también toman Nuestro audio A toda la gente Que nos sigue A través de las redes sociales Nuestro Instagram Que es Aire de Campo Bahía También nuestro canal De YouTube Se pueden comunicar Con nosotros Anoten nuestro celular 291-648-1530 Nos vemos La próxima semana Aire de Campo El programa agropecuario Del sudoeste bonaerense Y sur de La Pampa Con la conducción Del periodista Rubén Berman Reportajes Comentarios Y toda la información De Campo